¡Suscríbete al canal! Hasta que un día el mundo se despertó en una pesadilla. Bienvenido a la tierra de las estacas. Poneos las botas y tened las almas listas. Vamos a alejarnos de este sitio. Estábamos solos. Avanzábamos por tierras en ruinas. O cumplimos sus reglas o morimos. O algo peor, morimos y volvemos a la vida. ¿A cuántos de esos has matado? Premio del público en el Festival de Cine de Toronto. Como decía Mister, vive libre o muere intentándolo. La película estadounidense de terror del año. Todd Brown, Twitch. Celen las almas cerca y preparadas. ¿Qué vas a hacer? Matar a esa cosa. Ve con Dios. Cierra la puerta. En este mundo... Lo más peligroso... Es estar vivo. ¿Cuántos hay fuera? Una. Pero está muy cabreada. La. Gracias por ver el video.